No se obligue a dejar pasar por algo que no es Sé que no tengo por qué obligarte a sentir Algo diferente porque en ti solo existe Un cariño que pido que no quiero perder Sé que espero que no exista y alejar mis dudas para siempre ver Sé que no tengo salida y que mi amor de la estima no iré para mí Sé que no lo sé pero qué puedo hacer Sé que no lo sé pero no lo sé Sé que no lo sé Sé que no tengo por qué obligarte a sentir Algo diferente porque en ti solo existe Un cariño que pido que no quiero perder Sé que espero que no exista y alejar mis dudas para siempre Sé que no tengo salida y que mi amor de la estima no iré para mí Sé que no tengo salida y que mi amor de la estima no iré para mí Sé que no tengo por qué obligarte Sé que sí Llega Sé que sí Que podemos soñar y ni siquiera es real Que no sentirás un amor como el pein Aunque se rende al vacío y me ganas de volar Y sé que lo tengo más mejor que dejarte de ti Que no se complicarte, se comporta en mi alma Se combina en mi vida y no pido más Fかった, se comporta en mi vida y no pido más En el duelo de estas personas Que no sentirás un amor como el pein Que no sentirás un amor como el pein Que no sentirás un amor como el pein Y sé que lo tengo más mejor que dejarte de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!